Trajimos un conjunto de indicadores que hablan un poco del crecimiento real en estos últimos cuatro años fundamentalmente del turismo, pero que ya se venía visualizando, que tienen que ver principalmente cómo ha aumentado y se ha sostenido la ocupación hotelera durante los fines de semanas largos, los feriados puente y durante las temporadas, cómo han aumentado los metros cuadrados de los salones en la ciudad con la idea de empezar a explotar, podríamos decir, lo que es esto que englobamos bajo el turismo de reuniones o las actividades de reuniones, cómo ha aumentado la hotelería no sólo en unidades de alojamientos, sino también en cuanto a refacciones o en cuanto a la mano de obra ocupada, cómo en todo esto han aumentado desde hace años y vienen aumentando cada vez más las diferentes actividades en la ciudad. En definitiva, vinimos con datos como para decir, en el plan estratégico Posadas 2022, donde de alguna manera se institucionaliza la actividad turística como importante para la ciudad, no se equivocaban, que estamos en buen camino. Sí, la idea como siempre es tratar de destacarnos, de llamar la atención, de generar a la gente la expectativa y las ganas de recorrer la provincia. Estos recursos tecnológicos que usamos, como estas gafas especiales de 360 grados, y generar como un clima, que Posadas está al lado de la provincia de Misiones, las agencias de la zona, todos juntos, también genera como todo un clima, que la idea es generar a la gente la expectativa, que se pregunte, que se le ocurra la idea de venir a Misiones. ¿Se teniendo en cuenta que ya hoy Misiones es un destino para todo el año? Esa es la idea, hay actividades para todo el año, no tenemos temporada baja, no somos con otro destino. Y para la gente, sobre todo, de Argentina, masivamente, que puebla Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, lugares de clima por ahí temblado, les atrae mucho el tema de nuestro verano casi permanente. Este verano vamos a poner el eje para promover Misiones con un destino de vacaciones. El agua, que es el agua de los arroyos, que son las cascadas, que son los saltos, que son las piletas de un hotel cinco estrellas y que también es el agua termal. La oferta de misión alrededor del agua es lo que nos va a atraccionar turismo que va a venir de vacaciones en nuestra provincia, no solo para hacer turismo de dos o tres días, sino que este concepto queremos impulsar, que la gente disfrute el verano, disfrute el agua, estando en nuestra provincia.